toda esta basura que hacemos con ella viene la excavadora mixta la idea es gestionar toda esta basura quiero poner los troncos por ahí que siga rascando hasta encontrar agua orgullosos día de la excavadora son las siete y media de la mañana y aquí me veis con mis apuntes y algo de comida agüita mirad todo lo que hay ahí detrás y todas las herramientas ya sabéis qué que en la granja no tenemos sitio para dejar las herramientas de momento y hay que cargarlas cada vez que vayamos pero bueno bien nervioso no sé si lo notáis pero parece esto el día de la jornada macho y diréis toni pero qué pasa pues que al final nunca he contratado una máquina nunca he contratado una máquina nunca he gastado 400 o 500 euros en un tío que venga a hacerme cosas al terreno es que esto va a ser así o sea va a ser una aventura de primeras veces la primera vez que me compré un terreno la primera es cada una actividad la primera vez que contrató una máquina y las que quedan porque nunca ha plantado más de mil árboles y es el objetivo pero bueno no nos avancemos no mal que nuestra super cadena sigue funcionando bueno ya estamos aquí en el terreno espectacular el sol de cara pero bueno me lo tapo con el móvil que es un digo que ya viene la mixta debería estar al caer y una de las primeras cosas que quiero es que me tire todos estos montones al final esto aquí no hace nada y seguramente debajo de y en medio de toda esa maraña de palmera hay plásticos seguro entonces mi misión hoy y si viene acompañante colaborador raúl va a ser ir sacando todo este plástico mirad mirad si hay y luego también nos interesa mucho que nos quite estos montones de tierra esta tierra la vamos a echar por ahí en medio esperemos que no esté muy contaminada pero también que nos desmonte esto con la máquina ahí hay uno de detrás ahí hay otro aquí hay otros dos así que bueno vamos a ver si conseguimos limpiar esta zona lo máximo posible conseguimos organizar los troncos todos estos troncos ya estamos aquí y tomás me deja grabar así que lo sigue enseñando todo lo que hacemos el chico ha flipado ha flipado y dice pero como quito estas palmeras y digo ya ya no me jodas a mi que curiosos 10 de la mañana estamos aquí con nuestras bolsas sacando todo 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 lo que podemos estos son los montones están un poco más altos porque los ha molido con la pala a ver que os enseño lo que está haciendo mirad nos está haciendo esta línea de troncos para usarla mirad toda basura que hay enterrada mirad creo que esto aún no lo había enseñado tenemos aquí esta zarbe y sabéis lo que es esto aquí viene la gente y se sienta a pescar porque aquí hay mujo la vía anguilas antes lo malo de la gente que viene a pescar es esto que me dejan la basura curiosos este es el camino que estamos haciendo que va a cruzar toda la parcela y todos los caminos los estamos haciendo con las palmeras yo creo que había una piedra y ya está puedes ver vale vio curiosos vamos a ver el hoyo que ya estaba aquí antes pensábamos que era de una palmera de haber sacado alguna de las palmeras grandes pero no lo sabemos porque ahora hemos encontrado aquí esta especie de piedra que ha salido de ahí abajo realmente pues no sabemos por qué y por eso no hemos podido continuar excavando vimos este agujero que había hecho la excavadora y vimos esto de aquí que había salido que parecía una piedra pues no simplemente sedimento muy compactado pero es que ese sedimento tiene ahí conchas de mar no sé si esto ya es lo que se supone que estaba abajo del mar mirad ahí ahí se ven restos de conchas los veis posibilizadas una locura que me quiere decir esto que hay aproximadamente a metro y medio que salió esto quiere decir que toda la finca a lo mejor tiene una capa de esos sedimentos marinos a esa profundidad sedimentos ultra mega compactados tanto que pensábamos que era una piedra el otro día el chico tomás nos ha dicho que estaba tocando y que he notado otras piedras o algo así nuestra idea era excavar para para poder encontrar agua enfoca aquí raúl queríamos llegar hasta abajo para ver a qué nivel a qué altura teníamos el agua de esta forma nosotros ahora con un metro podíamos medir un metro y medio y sabemos que el nivel freático lo que llegan las aguas subterráneas sabemos exactamente su altura pero bueno hemos hemos excavado bastante nos sirve como calicata para ver la parte de debajo de nuestro suelo un suelo pues muy compactado mirad el suelo que tenemos súper compactado súper fino el tamaño de las partículas veis que no se distingue ninguna piedra no se distingue ninguna raíz no se distingue ningún orificio de lombrices ni de otros animales solo tenemos este material seguramente arcilla súper compactado húmedo eso sí esto lleva abandonado no sé si 10 años sin regar y está húmedo en esta parte del suelo pero vamos es totalmente imposible que una planta ahora mismo penetre aquí queda mucho trabajo de recuperación del suelo acá está todo lo sé aquí no vio curiosos se está acabando ya el trabajo de la mixta mira todo lo que ha hecho nos ha hecho estos muros estos caminos con los troncos de palmera y luego nos ha emparejado toda la basura que teníamos en esta zona le ha traído toda para aquí ahora veréis que se ve mucha más amplitud si pudiéramos hacer unos vídeos con el drone veríais que ha cambiado bastante y veis aquí tengo mi camino que está terminando de ponerme algún tronquito más por ahí camino que cruza toda la parcela y esto es todo lo que ha hecho la verdad es que estoy contento porque hemos terminado en un día solo ahora veremos 8 o 9 horas bueno a 40 euros la hora hace vosotros los cálculos y así es simplemente esto podríamos haber emparejado todos los troncos así uno al lado del otro y veis que se han quedado un poco por arriba pero qué pasa que para emparejarlos así tiene que agarrarlos tiene que empujarlos moverlos y al final tardaba mucho igual se hubiera tirado dos días para hacer eso entonces he considerado que me pareje solo algunos pocos como para delimitar las las zonas y ya todos estos veis están por ahí en medio y que sea lo que dios quiera en cinco años diez años se habrán podrido pues espero que sí mira todos estos aquí que creéis que va a hacer falta ahora para que se pudran pues hacen falta dos cosas principalmente la primera y más importante es el agua tendré que regar seguramente riegue de aquí detrás que tengo la zarve está el robatorio hay hecho una motobomba y sacó el agua hacia aquí y la segunda cosa para que se descomponga esto de aquí necesitamos nitrógeno necesitamos estiércoles ricos en nitrógeno como los estiércoles de aves para poder descomponer todo eso si no va a costar mucho muchos años así que bueno ya tenemos otras dos nuevas funciones que regar y buscar estiércol vecinos de la zona así que nada ya os dejo con el resto del vídeo volvemos a los problemas que tenía la granja empezamos por las palmeras vale mirad tenemos aquí estos palmitos tenemos allí las washingtonias tenemos allí las datileras y tenemos las 80 palmeras aquellas pequeñas también washingtonias entonces estas palmeras ya lo hemos comentado una vez que me interesaría venderlas que no tienen papeles entonces es un poco difícil venderlas ya que es ilegal y bueno bueno hay gente que las compran a viveristas las compran les hacen los papeles o jardineros chanchulleros entonces yo al principio digo a las vendo las vendo las vendo las vendo las vendo pero ya no tengo tan claro la verdad me han ofrecido el primer chico que me hizo una oferta fueron 500 euros por todas aquellas los palmitos aquellos grandes pero claro estamos hablando de palmitos de 15 años y esos palmitos sí que verdad que con papeles y puestos en su maceta y tal vale mucho dinero o sea valen 300 400 euros entonces 500 euros por los palmitos y por todas las palmeras aquellas las 80 palmeras pequeñas de un metro y medio qué pensáis buena oferta yo a priori no me interesa creo que creo que por 500 euros pues me quedo con todas esas palmeras que algún día pueden ser un oasis churis que me decís os imaginé estas palmeras dentro de 10 años todas estas palmeras tan altas como aquellas esto es una locura ahora mismo son como yo de altas estas son las que limpiaron los bosqueteros en la última actividad entonces y estas están sin limpiar entonces por 500 euros que se lleven estas palmeras y aquellas pues creo que creo que no me sale rentable la verdad pero justo ayer recibí otra oferta y son mil euros por estas por las otras por las grandes por todas las palmeras del terreno ostras ya mil euros bueno pues ya salgo de pasta puedo pagarme lo de la mixta la excavadora mixta me lo planteé la verdad pero sigo sin verle no sé sigo sin sigo sin pensar que sea rentable para mí al final mil euros no me van a sacar de pobre y las palmeras ahora mismo me hacen una función sí que perdonarán no estoy haciendo nada aquí no pero si quisiera hacer cosas esto es una sombra aquellas es un linde natural y las otras primeras donde tenemos el merendero pues tío nos dan sombra para el merendero está chulo el otro día en la actividad pues la verdad es que eran un puntazo entonces ahora mismo creo que me dan más de lo que me quitan y por mil euros si a lo mejor hablamos ya de tres mil cuatro mil pues te digo oye vale pero bueno parece que no me van a ofrecer mucho más así que en principio he decidido no venderlas pero bueno un puedo obviamente ya no contestado digamos no sé dejarme en comentarios qué opináis las venderíais mil euros no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé la verdad yo pienso que que ahora no es el momento que ahora mismo es la única vegetación que tengo las palmeras aquellas aquellas y que quedarme sin la única sombra y sin los únicos árboles que tengo además un emblema ya que estamos en elche las palmeras son el emblema de esta ciudad sí que verdad que yo tengo washingtonias y las que son un emblema son aquellas de allí las tileras y las tileras tengo muy poquitas pero bueno sigo pensando que pues puede ser algo chulo y como se pueden sacar los papeles tengo que informarme de esto bien se puedo sacar los papeles el pasaporte citosanitario que es lo que me piden para poder vender estas palmeras legalmente creo que voy a informarme a ver si me han dicho que en dos años puedo sacar esos papeles y a lo mejor de aquí a dos años si tengo más árboles ya veo si si las palmeras me gustan o realmente me molestan yo curiosos mirad dónde estamos generalitat valenciana oficina comarcal el camp delche es un lugar donde supuestamente ayudan a los agricultores a las gestiones que tengan que hacer le resuelven dudas etcétera etcétera bueno aún no soy agricultor pero tengo un terreno agrario entonces voy a venir a informarme a informarme por un lado de las posibilidades que tengo a nivel de financiación o de subvenciones pues si decido hacer una plantación de frutales o si decido hacerme ganadero cualquier cosita de estas qué clase de ayudas o qué clase de servicios me puede ofrecer en este caso la generalitat o el gobierno o lo que sea punto importante y segundo por punto importante por el que estoy aquí que no sé seguro si me lo podrán resolver pero ver qué hago con las palmeras ver si puedo sacarle los papeles a las palmeras si puedo sacar el pasaporte filtro sanitario para poder vender las palmeras legalmente entonces al poder venderlas legalmente seguramente ya no me ofrezcan mil euros me ofrezcan dos mil tres mil cuatro mil no lo sé pero bueno vamos a preguntar vale pues ya ha salido de aquí y os cuento lo que me han dicho el tema palmeras tengo que estar dos años en cuarentena con las palmeras porque porque las palmeras cuentan el picudo o buen de país andicia entonces son dos plagas de cuarentena y tendría que estar dos años con las palmeras paradas y tendrían que venir en traxa a hacerme unas revisiones de estas palmeras vale y se encuentran plagas habría que mantenerlas otra vez en cuarentena e incluso existe la posibilidad no me lo han sabido explicar bien esta gente los de sanidad vegetal de aquí pero bueno se han cogido mi teléfono y demás seguramente incluso me toque fumigar aposta las palmeras para estos problemas pues claro yo que quiero hacer aquello ecológico quiero hacer fumigar lo menos posible me voy a poner a fumigar unas palmeras que ni me van y me vienen obviamente no además para picudo y para esa andicia los productos que hay es el mayor veneno que hay y ya te digo que me niego de envenenar tierra para vender cuatro palmeras entonces ya os digo mínimo dos años del tema este de sacarles el pasaporte fitosanitario y luego hay que pagar tasas hay que pagar para darme de alta como productor de palmera 200 euros y luego seguramente 90 euros cada año el primer año es centro el segundo año sí entonces pues bueno pues le que si todo saliera bien yo de aquí a dos años vendo las palmeras que tengo me he gastado 300 euros se ha ido todo bien de fumigaciones que no tengo que fumigar y demás que no me obligan a fumigar guay podría ser una opción por 300 euros podría intentar sacarles algo más de dinero a las palmeras aún así estos chicos les enseñan las palmeras me dicen que tampoco esperen sacar mucho de las palmeras sobre todo de las washingtonias altas que igual los palmitos y demás que son un poquito más jugosos puede ser puede ser entonces no me ha gustado mucho la verdad no me gusta mucho las impresiones que saco parece que eso que me echa para atrás el tener que gastar 300 euros para intentar vender unas cosas que no sé siquiera si la voy a vender y por cuánto vale porque ya sabéis que de momento solo me han ofrecido mil euros y luego el tema de las fumigaciones o sea si me obligan a fumigar porque el picudo el picudo el picudo tienes que fumigar esto todos los años me niego entonces se las comió el picudo pues materia orgánica para la tierra sabes es que a mí me dan igual ahora mismo o sea yo comprar el terreno en papeles vacío y para mí es como si estuviera así y de hecho las palmeras pues ahora son un regalo son las pocas sombras que tengo el poco refugio para un auxiliar que tengo me han servido para hacer bancos me han servido para cosas así que bueno vale tema dos por lo que he venido a esta ocapa que me veis aquí dando vueltas como un tonto pero bueno tenía que contaros esto el segundo tema es ver cómo esta oficina comarcal agraria que supone que está para ayudar al agricultor y el ganadero entonces se venía a preguntar qué servicios ofrecían les he preguntado por un lado si por ejemplo si yo me pongo una callinas si me podrían ayudar a enseñarme a criar una callinas me han dicho que no que tengo que contratar a un veterinario por ley y que se me asesorará entonces bueno un poco decepcionado con el tema de bueno de estas oficinas que ayudan supuestamente al agricultor y al ganadero también la otra cosa es las ayudas he venido a preguntar sobre ayudas y la única que es posible y también la tengo difícil es la ayuda de joven agricultor la tengo difícil porque dicen que tengo poca producción tengo sólo 1.8 hectáreas 18 metros cuadrados y que de normal estas ayudas son para que alguien pueda dedicarse completamente a la agricultura y entonces pues se requiere más superficie o hacer un invernadero o algo así como para demostrar que tú te dedicas a todo para la agricultura otra cosa que yo no sé si podría demostrar ya que pues yo estoy dado de alta como autónomo de todas formas estas ayudas salen a final de año o sea que nada y bueno le pregunto sabían más ayudas para agricultura para ganadería nada así que bueno un poco decepcionado la verdad o sea creo que es un gran reflejo de pues eso de la situación de los agricultores y ganaderos y bueno me he dado cuenta que que al final no se apoya tanto a agricultor y ganadero como sí que yo pensaba yo que se apoyaba que había pues esta gente que te asesoraba que estaba ahí detrás tuya si tenías alguna duda alguna pregunta y nada pues simplemente te dicen un poquito te ayudan un poco sobre las ayudas pero tampoco se han dicho el tema de papeles y tal me tengo que buscar un sindicato como un sindicato no sé la palabra sindicato pero bueno asaja o la unión que son grupos de agricultores así que nada cerramos conexión sobre ayudas y demás de las últimas dudas que estoy teniendo es que hacer con los plásticos del suelo que hacer con todos estos queridos plásticos que tenemos aquí enterrados bueno la verdad no lo sé mi día inicial lo que yo intenté sacar dije esto lo mejor es con una azada y por eso en la primera actividad pues lo intentamos hacer pero el equipo que lo estuvo haciendo ya vimos en el otro vídeo que no fue útil juanjo estuvo ahí un rato con el resto de gente y él como jefe de equipo nos argumentó que no era útil intentar sacar estos plásticos a mano porque es que es un poco inviable hay algunas zonas que están más superficiales pero hay otras zonas que están enterrados prácticamente un palmo entonces ahí viene mi duda estaba preguntando con mucha gente qué tipo de apero tendría que venir con el tractor para sacar estos plásticos y obviamente tiene que ir gente detrás o al día siguiente recogiendo plásticos vale una cuadrilla me tocará pagar que venga aquí a recoger estos plásticos pues no sé qué deciros por un lado había pensado los topos y sabéis estos pinchos que se ponen detrás del tractor que se clavan en el suelo y arrastran qué pasa que esos topos normalmente no suben hacia arriba se meten insisto y arrastran entonces me van a romper el plástico pero no sé si me lo van a sacar a superficie pero luego había pensado también las gradas de disco que es como una pero que labra pero no termina de labrar labra y lo saca arriba la tierra es como que rompe y luego lo saca pero tampoco lo tengo claro del todo si va a ser útil si va a llegar a la profundidad en la que está el plástico porque yo os digo aquí donde estamos pisando seguramente haya plástico lo único que está bastante enterrado y no sé qué apero de tractor sería el más útil y luego además que hay muchos tractores con muchos aperos distintos hay mil tipos de topos hay mil tipos de gradas de disco no sé no sé tengo que llamar tractorista sirviendo y luego llamas a uno tiene lista de espera de una semana dos no lo sé porque también es una faena cara que a lo mejor me gasto pues otros 400 euros solo en el tractor más luego la cuadrilla de gente sacándolo entonces algo que tengo que pensar muy muy bien así que nada déjame tu opinión también sobre qué hacer con esto porque tú qué locura tío qué locura este vídeo es un poco de toma de decisiones toma de decisiones muchas dudas con el lanzo pero bueno al final es lo que estoy pasando en este proceso es pues mi cabeza que está ahí dándole vueltas a una cosa u otra pero bueno mirad el atardecer que se ve allí al fondo yo estoy contento no sé es una locura mucho trabajo mucho dinero y cómo voy a gastar pero no sé yo me pongo aquí en medio y estoy feliz la verdad estoy contento y visualizo aquí algo fin de este vídeo ya sabes si te gusta la serie pues suscríbete compártela con tu amigo que también tiene un campo que también está en proceso de construir algo y dale me gusta tío me gusta porque eso me ayuda me motiva a seguir grabando estos vídeos editándolos subiéndolos y para seguir contándote cómo evoluciona el proyecto de la gana hasta el próximo vídeo un saludo